¿Aló? ¡Monserrat! ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¡Qué gusto escucharte! Sí, dime. Yo sé que no puedes hablar mucho porque eres bien pobre. No te preocupes. Yo te devuelvo la llamada a ese número. Sí, ok. ¿Aló? Sí. Monserrat, sí, sí, sí. Dime, ¿a qué se debe tu llamada? ¿Cuál es el motivo? Claro, sí. ¿Qué? ¿Cómo? No. Eso jamás lo voy a hacer. No, de ninguna manera. No, no y no, no lo voy a hacer. Ignacio. Muy bien, ¿cómo más? Me haces, Joaquín. Ah, perdón. ¿Crees que tu mamá esté en su casa? Sí, eso me dijo. ¿Tu papá? No sé. Señora Charo, hola. Hola, Nicolás. Mamá, ¿ya estás lista, hijita? ¿Lista? ¿Dónde están tus cosas, Grace? Supongo que vas a regresar a la casa después de todo lo que ha pasado, ¿no? No, mamá. No, no voy a regresar. Me voy a quedar aquí con Nicolás. Otra vez decides quedarte en esta casa sin antes conversarlo conmigo. ¿Qué está pasando, Grace? ¿Por qué te estás alejando así de mí, hija? ¿Me estás castigando por algo? No, mamá, te juro que no. Yo estoy muy feliz porque tú decidiste quedarte con Carlos. Pero esta es una decisión que tomé por mi cuenta, mamá. Pero mira lo que pasa por no hacerme caso, Grace. Nadie puede cuidarte mejor que yo, hijita. Fue un accidente. Un accidente ocasionado porque viste a Nicolás besando a esa arquitecta. Yo ya le dije que yo no la besé, señora Charo. Fue un pico de casualidad. Una casualidad que le ha hecho demasiado daño a mi hija. Mamá, yo ya entendí que Nicolás no tuvo la culpa de nada y fue un impulso de esa chica. Y no pienso tirar al abandono todo lo que hemos construido Nicolás y yo por una cosa tan insignificante. Mi amor, yo no te estoy pidiendo que destruyas todo lo que han construido, hija. Pero mientras estés embarazada, Grace, yo te puedo cuidar. Luego ya nace la bebé, se casan y... No, mamá. Nicolás y yo nos vamos a casar antes de que nazca la bebé. ¿Se van a casar ya? Sí, mamá. No vamos a esperar más. Recién me lo ibas a contar. Recién lo hemos decidido. Nadie más lo sabe. Hola, Charo. ¿Ya te enteraste de la noticia? Los chicos se casan lo antes posible. Excepto la señora Francesca. Señora Charo, tengo una excelente idea. ¿Qué le parece si para el matrimonio de la señorita Grace con el joven Nicolás hacemos juntos el bufé? Peter. Antes yo hubiera sido la primera en enterarme, Grace. Pero claro, ahora vives en esta casa y doña Francesca y Peter saben más de mi propia hija que yo. Mamá. Íbamos a contarte. Nicolás y yo ya lo habíamos hablado. Íbamos a visitarte con la noticia. ¿Cuándo, hija? ¿Depues que me enterara por Félix? ¿Antes que por ti? Ay, Charo, no seas tan dura con Grace. Para ella tú sigues siendo su prioridad. Si yo me enteré antes es porque vivo acá. Sí, doña Francesca. Ya me doy cuenta que estoy perdiendo a mi hija y que ella pertenece más a este lugar que a su propia familia. Mamá, por favor, no te pongas así. Yo te quiero mucho. No te molestes. Pensé que la noticia te iba a alegrar. No quiero que estés así mal. No, hija, sí. Yo sé que... sé que están haciendo lo mejor y... y sí, me alegro por eso, Grace. ¿Ya no estás molesta? No, no, no. Discúlpame, estoy... Me duele un poco, nada más. ¿Ya tienen fecha? No, pero queremos que sea lo antes posible. Preferirlo antes del fin de semana. Ay, pero es muy pronto. No me va a dar tiempo de los preparativos ni nada. No te preocupes, Charo. Yo me encargo de todo. A mí también me gustaría, doña Francesca. Yo soy la madre. Bueno, Peter te dijo para que lo ayudes en el bufé. Si quieres una gran cocinera, juntos harán el mejor bufé. Por lo demás, yo me encargo. No creo que sea suficiente que ayude en la cocina. Está bien. Conversaremos sobre los preparativos y me ayudarás en lo que puedas. Bueno, dentro de todo, creo que están haciendo lo correcto y lo mejor para ustedes. Señora Charo, yo amo a su hija. Está bien, reconozco que al comienzo la idea del matrimonio no me convencía mucho. Pensaba que era suficiente con que Grace y yo estuviésemos juntos durante el embarazo. pero ahora creo que el casarnos es más que un simple formalismo, es algo mucho más grande. Por supuesto que sí. Ay, soy una tonta, no las he felicitado. Señora Charo, yo sé que a usted le gusta cocinar la comida, pero Ana, ¿qué le parece si usted se encarga de eso y yo de la comida internacional? Me parece perfecto, Peter. Lo coordinamos. Todo saldrá muy bonito. Solo espero que este sea el matrimonio que mi Grace tanto quería. Bueno, la decisión ha salido de ellos, así que eso me deja tranquila. Ya no te interrumpo más. Permiso. Gracias. Señora Charo, recuerda la cachetada que le propiné al joven Joel. Por favor, no volverá a ocurrir. Por favor, Peter. Espero que sea la última vez. Sí. Bueno. Será la última vez. Ok. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Lucho. ¿Qué pasa? Nada, nada, Charito. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, te cuento que Grace y Nicolás decidieron adelantar el matrimonio. Se casan este fin de semana. ¿Qué, qué, qué? ¿Tan pronto? ¿No era lo que tanto querías? Ah, bueno, sí, sí. Muy bien que esos chicos de una vez se casen y vivían juntos y tranquilos con la bendición de Luis. A mí también me parece lo correcto, Char. Sí, claro. ¿Qué haces, Peter? Se me fue la señal, pero ya regresó. Ya regresó. Bueno, Charo, yo ya conversaré con Grace luego. ¿Por qué no entras a saludarla un ratito y la felicitas? ¿Está donde Nicolás? No, no, gracias, Charito. Después estoy apurado. De regreso mejor, ¿sí? Está bien. Yo cumplo con informarte. Nos vemos. Lucho. ¡Ay! ¿Ya se enteró de la noticia? Sí, sí, ya me enteré. Me alegra mucho. ¿Qué haces con ese celular, Peter? Estoy mandando un mensaje de texto. Bueno, chao, chao. Lucho, yo estoy organizando el matrimonio del joven Nicolás con la señorita Grace y voy a comprar una botella de whisky. ¿A usted le gusta el whisky? No, no, no me gusta el whisky, chao. ¿Cómo que no le gusta el whisky? ¡Que no me gusta el whisky! ¿Cómo ha dicho? ¡Ay! Pero tú eres sordo. ¡Que no me gusta el whisky! ¡Ya! ¿Sí? Ok. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Lucho. Chao, chao, chao. 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 Gracias por ver el video.